¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en Nuevo Info Simmer Hoy os traigo 4 noticias muy interesantes, sobre todo una de ellas os va a interesar muchísimo Empezamos las noticias con una noticia sobre Origin, ¿vale? Que ahora se ve que Origin ha puesto una opción que se puede regalar packs o juegos o lo que tú quieras a otras personas Por ejemplo, yo tengo una cuenta de Origin y quiero regalarle un juego a alguien Pues puede haber la opción de regalar el juego Pero claro, si te cuesta el dinero porque es un regalo Y aquí te explica cómo se hace, ¿vale? La gente lo pedía a gritos y finalmente EA parece haber escuchado las plegarias de sus jugadores Y ha añadido la opción de regalar juegos a otros jugadores en Origin Aquí como podéis ver hay una imagen donde pone comprar y aquí pone una flechita Y si le dais a la flechita pone comprar para regalar, añadir a la lista de favoritos o comprar para mí ¿Vale? En la ocasión de que no sea para regalar pues tendrás que poner comprar para mí Y si queréis regalar, comprar para regalar, ¿vale? Para regalar a un juego simplemente hay que buscarlo en la tienda y pulsar en la flecha derecha del botón comprar Lo que he dicho yo Para elegir la opción comprar para regalar Si ya posees el juego aparecerá directamente el botón comprar para regalar Origin abrirá una ventana donde podrás regalar el juego a amigos de Origin O buscar cualquier juego por su ID de Origin Si el jugador al que le quieres regalar el juego ya lo tiene, no podrás hacerlo de regalo El regalo Vale, eso lo veo muy bien porque claro, tú no sabes si lo tiene o no lo tiene Y entonces pues, eso es una buena opción Los regalos no son aplicables a los siguientes productos de Origin Reservas de juegos y DLCs Productos de terceros Juegos que no son producidos por estudios de EA Divisa virtual como Sims Point Paquetes de juegos que contengan divisa virtual DLCs o juegos gratuitos Puedes leer mucho más sobre los regalos de Origin en este artículo de EA Help Gracias a Sims VIP por el aviso Pues esto de verdad es que me parece súper bien y muy útil para la gente que por ejemplo Yo, el día de mañana que quiera hacer un concurso, un sorteo Pues me sea mucho más fácil poder sortear un pack Porque simplemente me tiene que decir la cuenta de Origin que tiene el ganador Comprar para regalar y ya directamente ¡pum! lo tiene él Ya está, no hay que hacer nada más Ni códigos ni nada por el estilo Y es muy práctico y me gusta muchísimo Sobre todo para mí, yo hablo para mí, para mi futuro Cuando quiera hacer sorteos o cuando quiera hacer cualquier cosa para mis subs De que quiera regalar un pack de los Sims Pues pueda hacerlo con esa opción Vale, ahora vamos a ir a la siguiente noticia que os va a encantar No sé si os acordáis, en un infosimer estuvimos hablando de las... Del teaser de la tercera... ¿Cómo se llama? De la tercera... Del tercer trimestre Que no me salía la palabra Y estuvimos hablando de el pack de Urbanitas que ya ha salido La... La... La actualización que hubo para el día de los muertos Que hubo la... La búsqueda de las calaveras Y os hablé también de un pack que saldría en diciembre Sobre contenido Que era un pack de accesorios No sabíamos bien bien de qué era Bueno, pues esta noticia trata sobre ese pack Blog oficial Vuelve a lo clásico con los Sims 4 Glamour Vintage Pack de accesorios Aquí tenemos el supuesto pack Que iba a salir en diciembre ¿Vale? Ya nos lo han sacado Para que vayamos sabiendo cositas de él Y también tenemos el trailer que veremos luego al final ¿Vale? Y vamos a leer lo que pone ¿Tu Sim suspira por tejidos y muebles que destilen el glamour Y el decadentismo de tiempos pasados? Pues ve preparándote Porque la próxima semana los Sims 4 vuelve a lo clásico Con los Sims 4 Glamour Vintage Pack de accesorios disponible el 6 de diciembre Ya tenemos fecha El 6 de diciembre tenemos un nuevo pack de accesorios Perfecto Vamos a ver qué más Qué dice más de este pack Este pack incluye nuevos y deslumbrantes objetos Que harán que el hogar de tu Sim parezca Salido de la época dorada de Hollywood Con el nuevo tocador Oh, un tocador Tu Sim podrá tomarse su tiempo retocándose el maquillaje Para lucir su mejor aspecto Sin tener que acceder a crear A Sim Oh Los niños también pueden jugar en él Aunque con resultados algo menos refinados Y cuando acabe de arreglarse Podrá servirse algo de beber En el nuevo y distinguido mueble bar Montevista Del siglo Uy, soy muy mala con los números romanos Creo que pone el siglo XVI Creo que sí El pack ofrece elementos decorativos fabulosos Y muebles obscenos para el hogar de tus Sims Incluye una lámpara en forma de jirafa Particularmente fantástica Para que todo Sim querrá reservar un lugar destacado en la casa Oh También incluye nuevos papeles de pared Metalizados y reflectantes chulísimos Que sabemos que te van a encantar Me gusta bastante lo que dice Ah Y una cosilla más Tu Sim podrá llevar una vida de lo más cómoda Sin tener que mover un dedo Así es Lo de Sims 4 Glamour Vintage Pack de accesorios Añade la figura del mayordomo Como PNG Al que tu Sim podrá contratar Para llevar a cabo las tareas Que él no quiere realizar Como cocinar, limpiar, reparar objetos, averiados O cuidar el jardín Por fin Ponen al mayordomo Y si tu Sim lo pilla relajándose En horario de trabajo Tendrá hasta la Defendencia de sentirse avergonzado Pero no seas demasiado cruel con él También puede sabotear objetos Mmm Tenemos mayordomo Mirad, aquí está el mayordomo Eso me ha gustado Me ha gustado Y por lo que vemos Por las imágenes También está bastante Potente este pack Mirad las ropas Que bonito Por favor Y el mueble bar Uh, este es el mueble bar Es una bola del mundo ¿No parece? Oh, pues me ha gustado bastante Vamos a ver el trailer No sé si traerá algo Más de Algo más de lo que dice aquí Pero vamos a ver el trailer Que lo tengo aquí Preparadísimo Mirad, aquí está Y vamos a verlo A ver Aquí tenemos el tocador Parece ser Si, esto es el tocador Oh, que bonito Wow Mirad, mirad la campana Para llamar al mayordomo Mmm Para cocinar Limpiar Y todo Ay, también puede arreglar objetos Ah, mirad, sí La bola del mundo Es el mueble bar Qué chulo Las niñas se están maquillando Uh, Dios mío Mmm Ah, mirad Parece que le está echando la bronca Oh Los objetos están muy conseguidos Lo que yo no he visto En la lámpara de la jirafa Pues está muy chulo A mí me gusta A mí me gusta Me gusta muchísimo Este pack De accesorios No sé Me inspira No sé Algo Me gusta muchísimo más Muchísimo Muchísimo Y lo del mayordomo El puntazo del mayordomo Vamos Es que ya Ay Con lo que ansiaba yo Tener un mayordomo Bueno Después de haber visto Este tráiler Y de haberme visto Emocionar Con el tráiler Porque es que Tiene muy buena pinta A ver si no La cagan en algo Porque siempre Tienen que cagarla en algo Va a tener Mucha tirada Sí Yo creo que sí Y por supuesto Tendremos La review En el canal Cuando salga Que Si no recuerdo mal Voy a mirar Qué día de la semana Cae Cae martes El 6 de noviembre No Me dijeron O sea Ponía A ver Dónde está La fecha Sí Disponía del 6 de diciembre Pues que hará en martes Bueno Pues es para La semana que viene Ya el pack Supongo que valdrá Como todos los packs Que valdrá 10 euros Supongo No sé Aún no sé Nada Ya os iré Informando por Twitter Así que Estáos atentos Por Twitter Para que Os vaya Mandando información Sobre el pack ¿Vale? Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Hoy tampoco Hay saluditos ¿Vale? Si queréis Un saludito Solamente Tenéis que dejármelo En los comentarios De este vídeo O Por mis redes sociales Que están En la cajetilla De la información Como siempre ¿De acuerdo? Me mandáis un mensajito Oye Lady Mira Quiero que me saludes Para el próximo vídeo Y yo Te saludo Encantadísima Me encanta Mandar saluditos Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejarme Vuestro Like Y en los comentarios Decirme Que pensáis De este pack Os va a gustar No os va a gustar Todo lo que me queráis Decir Me lo dejáis En los comentarios Y si es la primera vez Que me ves No dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cajetilla De la información Para que te puedas Meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Mua Y nos vemos En el siguiente InfoCimer Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!